Bienvenidos a Madrid Nuevo Norte. El proyecto que nos convertirá en un referente mundial en urbanismo de vanguardia y sostenibilidad. Un modelo de ciudad compacta y eficiente, respetuoso con la naturaleza y el medio ambiente. La solución para conectar las zonas aisladas del norte de Madrid, uniendo los barrios y solucionando los problemas de sus vecinos, dotándolos de conexiones, equipamientos, viviendas, zonas verdes y espacios públicos de calidad. El principal eje de Madrid se completa convirtiéndose en un gran parque lineal que nos conectará con el Monte del Pardo. Una oportunidad para vivir en una ciudad accesible e hiperconectada, con un modelo de movilidad orientado al transporte público. Aprovechando una localización única, con la nueva estación de Chamartín como corazón del proyecto, y a tan solo unos minutos del Aeropuerto Internacional de Barajas. El nuevo Centro de Actividad Económica creará empleo y oportunidades de futuro, proyectando un nuevo skyline icónico del Madrid del siglo XXI. Un proyecto pensado para nosotros, que destina más de tres cuartas partes de su superficie a espacios públicos, devolviendo la ciudad a las personas. Bienvenidos a Madrid Nuevo Norte, el proyecto de Madrid, el proyecto de todos. Bienvenidos a nuestra ciudad del futuro, hoy. ¡Gracias!